Muy buenas tardes, compañeras, diputadas, compañeros diputados. Un saludo a quienes nos acompañan en este recinto, igual a las personas mexiquenses que nos siguen a través de las redes sociales. Hoy voy a hablar de un punto muy urgente e importante para todos los mexiquenses. Debido a la coyuntura electoral, que va a tener un proceso electoral en nuestra entidad federativa, donde se verán vertidas todas y cada una de las voluntades ciudadanas en nuestro estado. Y por ende, es urgente y necesario hablar desde esta tribuna de las problemáticas que se ven en las calles. Es urgente y necesario fortalecer a las instituciones que se encargarán de los próximos procesos electorales. Pero también es urgente y necesario acabar con instituciones que se han utilizado para privilegios, que se han utilizado con un alto grado de corrupción, de ineficacia. Es necesario, a su vez, dejar hacer, dejar pasar, no es la vía correcta. También hay un grado de responsabilidad. Y hay un grado de responsabilidad también para quienes laboran y para quienes participan en este tipo de prácticas. Estoy convencida de lo indispensable y urgente que resulta que exista un árbitro legal en esta contienda en el Instituto Electoral del Estado de México. Que actúe sin dilación y a la altura de las circunstancias. Y que lleve todo lo que esté a su alcance para poner fin a la larga historia de agravios en contra del ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres. No queremos más violencia, queremos procedimientos que se cumplan y que garanticen los derechos de las mujeres. No queremos más disculpas públicas poco profundas. Queremos una elección libre. Queremos, todas las mujeres nos interesa, que se garantice a otras mujeres la participación política. Que se deje de utilizar viejas prácticas, que lo único que hacen es manchar y seguir fortaleciendo el patriarcado y el paternalismo. Es del todo imprescindible que se hagan realidad mediante diversas acciones. Que tengamos un interventor electoral que observe y que realice los procesos necesarios. Por violencia política contra las mujeres, se entiende no únicamente la utilización de la fuerza física o la coerción. Hoy por hoy, abarca cualquier forma directa o indirecta por los medios diversos. De la descalificación sobre las capacidades, potencialidades, buena fama, maneras de expresión, características personales, con fines de desacreditación o manipular inclusive la opinión pública. Distorsionar la realidad para modificar las tendencias o la decisión que habrá de expresarse en los próximos comicios. Todas y todos estamos constatando cotidianamente una creciente escalada e impune violencia hacia las mujeres. Como nunca antes, quizá, constatamos la violencia política contra las mujeres. Y queremos hoy un cambio en la sociedad mexiquense. No se trata de una invención, sino de una preocupante y condenable realidad que se manifiesta de diversas acciones. Ya sea utilizando los medios de comunicación o los medios virtuales de las redes sociales, ya sea por personas reales o por votos. Que lo único que ocupan para estos medios es el desanimar a otras mujeres y hombres para que prejuiciosamente alteren su poder de decisión al momento de emitir su voto. Utilizar por todos los medios una gran cantidad de mensajes negativos, distorsionados o carentes de veracidad acerca de las capacidades y habilidades personales. La ridiculización o descalificación inaceptables de las formas de expresión corporal, patrones del habla y el tono, desempeño político o adhesión a grupos específicos políticos. Por encima del respeto y de la expresión plena de las cualidades y capacidades de las propuestas económicas, políticas y sociales. Hoy necesitamos mujeres valientes, pero más que valientes, libres y empoderadas. Eso es lo que nosotras queremos. En este sentido, presento respetuosamente, pero firmemente este exhorto al Instituto Electoral para vigilar que las candidatas mujeres puedan desenvolverse en el presente proceso electoral y puedan así competir en un ambiente seguro, libre de violencia. Más que mujeres valientes, lo vuelvo a repetir, queremos mujeres libres, seguras y empoderadas. Queremos cambios en nuestro estado y no callaremos ante los prejuicios y la desinformación interesada de algunos grupos políticos. Hablamos las mujeres, quienes exigimos una elección libre de violencia contra las mujeres y lo queremos ahora. Gracias. Gracias.